Tírale un beso a todo el mundo. Si tira un beso. Si, eso me quedo. Ella dice que allí se fue. Si le tira un beso a todo el mundo. Que quiere conocerte en Nueva York. Un beso, ven. Mámalo. Mira, ese aquí, adená. Eso es lo tuyo, eso es lo tuyo. Si...